la actualidad está como está la actualidad y con cuáles son los temas que palpitan la escogencia de las autoridades del prm sólo que está a paliza y carolina se veía venir eso era una línea prácticamente pasada realmente fue una sorpresa una sorpresa pero no estuvieron y alburquerque ni guido lamentablemente bueno la verdad que guido había retirado las aspiraciones pero alburquerque no aspiraba por supuesto no tenía por qué estar ahí estar o no estar edil olivares también había retirado y no había declinado entonces yo decía hace un momento y es bueno y hace un momentito que yo no sé si la estrategia para el prm fue buena yo no sé a qué se está apostando de plano yo pienso que es un poco un paso de avance hacia la repostelación pero eso podría ser un arma de doble filo porque el pronunciamiento justo del presidente luis abinader para que se materialice la división del prd fue precisamente apostar a todo lo contrario que ahora se hizo que si bien dicen ellos es legal probablemente estratégicamente no es lo mejor ni éticamente mucho peor sobre todo porque hay una base que no está tan feliz y que también sienta que se le excluye para decidir respecto a quién lo dirige podría tener posteriormente un corto político tan feliz porque no le han dado empleo en todos los buenos y ni siquiera yo estaría de acuerdo con eso para dar empleo para ellos no están contentos preguntando no no yo no sé yo no están contentos lo han expresado yo conozco lo que dicen a través de los medios de comunicación entonces en este caso yo voto porque creo que alguien puede hacer un buen gobierno en este caso en este caso bueno pero tú sabes cómo la gente piensa eso es así y la gente no ha estado muy feliz no ha estado contenta pero que también lo excluyan sobre la decisión de decidir no importa quiénes sean no no importa cuál sea el nombre cuál es el apellido pienso en la estrategia política pienso de cara a las elecciones y pienso en el costo político que algunas acciones tienen en los proyectos en este caso que es un proyecto de repostulación a lo que tiene derecho el presidente luis abinader porque nada se lo se lo impide entonces porque no hacer las cosas como ellos habían dicho yo estoy de acuerdo contigo que tú piensas de esto de lo que pasó en el prm como de las flores no 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 y son girasoles lo que está pasando en el pld porque este plano iván y era lo que decía ahorita yo creo que aquí mucho más allá de un partido y otro nosotros tenemos que ver qué está pasando el sistema de partido en su conjunto antes de búscame aquí hay un amigo invitado que lo escucho en el programa de boli el mañanero mañanero lo bueno lo malo pero los programas más pegados pero delvis lanfranco y que tiene como tiene su posición política muy definida y yo veo que él va por la tendencia del pld no pero él por twitter es muy agresivo es fuerte mira por ejemplo me pregunto es correcto utilizar un préstamo de 115 mil millones 115 mil 115 millones 115 mil no existe millones de dólares 115 millones de dólares con el beat para el financiamiento del programa para mejorar la conectividad eso hace mucho yo creo no si buscan algo actual de él fuera un palo eso cuando se estuvo debatiendo esto a esto es de ahora pero ven acá ven delvis tú te atreves a sentarte hoy vamos a ver qué pasa préntame un micrófono saludo buenas tardes iván y ahí está en el en el mañanero como por así lo que lo único que hacen es acabar con el partido porque susana dice lo que está bien y lo que está mal sea de su partido no lo que pasa lo que pasa es que hay muchas personas que se se vanaglorian de hablar de que yo soy vocista que yo llevo señores pero si había algo que el profesor juan voz respetaba siempre que era era los estatutos del partido la disciplina mira lo que yo no entiendo es que parece que al pld le gusta que cuando sale una información digan renunció del pd el miembro del comité central fulano de tal renunció por qué no lo delvis gracias gracias por estar con nosotros aquí gracias aunque llegó demorado y no te llegó temprano si llegué temprano llegué temprano tiene su tendencia sí claro que sí claro que sí y qué usted piensa de esto de la elección ayer de el punto de vista del pld no desde el punto de vista objetivo suyo mira iván yo soy de lo que entiendo que los políticos lo que tenemos que ser es coherente con lo que vamos a escribir o lo que vamos a decir para que luego eso no nos pese mañana porque como decía ivón el presidente en la frente del presidente de la república anteriormente criticó ese modo de elección cuando competía con el expresidente hipólito mejía y qué sucede que ahora que el presidente precisamente ese es el modo de elección que seleccionaron que está en la ley está en los estatutos de los partidos de los estatutos claro que no violaron nada usted puede aprender los estatutos o sea los partidos pueden escoger pero violaron algo violó algo que dice a través a través de una convención de delegado puede ser a través de una encuesta o puede ser a través de un sistema de de elección o sea donde vayan todos a votar ellos decidieron hacerlo por una una selección de delegados un congreso de delegados está de acuerdo que se haga una modificación de la constitución y que puedan activar a danilo medina a no me responda el show sale para todos él iba a responder iván ruiz y lo dejaste con la palabra en la boca pero después de los comerciales vamos a escuchar el parecer de delvis lanfranco invitado especial nuestro a la tele realidad madre mío si después de la pausa volvemos eres un sol iván ruiz eres un sol sus girasoles en pantalla y